Hola, en este vídeo os voy a enseñar a cómo tener más seguidores en Instagram sin aplicaciones, ¿vale? Muy fácilmente y todo muy paso a paso. Vale, este paso que voy a hacer ahora va a ser crearme una cuenta en Instagram. Puede ser que este paso ya lo hayáis hecho anteriormente, pero lo voy a recordar para que sepáis cómo hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es una serie de vídeos que iré subiendo cada día de estrategias para subir nuestros seguidores, ¿vale? Para que crezcamos en Instagram, con todas nuestras fotos, cómo mejorarlas, etc. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser registrarme. ¿Cómo lo haríamos? Sería entrando en Instagram. Y aquí podríamos iniciar sesión si ya tenéis vuestra cuenta, o, como en el caso que voy a hacer yo ahora, sería desde esta de aquí. También podéis iniciar sesión con Facebook. En este caso vamos a hacerlo sin tener ninguna cuenta y voy a enseñaros todo el proceso de cómo va a ir creciendo nuestra cuenta, gracias a todos los vídeos que os voy a ir mostrando. Entonces, le daremos a registrarnos. Y, como veis, habrá que un poco rellenar, ¿vale?, el número o un correo electrónico, vuestro nombre completo, nombre de usuario y la contraseña. Una vez tengamos todo completado, le daremos a siguiente. Y nos preguntará esto. Le daremos a esta y le daremos a siguiente. Activar notificaciones. Bueno, aquí es, le daremos a activar en este caso para que nos lleguen un poco la gente, que estas son sugerencias para que nos llegan a nosotros. Ahora bien, ahora estamos como en nuestro perfil, ¿vale?, que sería desde esta, ¿vale? Estábamos aquí en la casita, ¿vale?, con toda esta gente a la que podríamos seguir, que nos recomienda. Y, bueno, aquí estaríamos en nuestro perfil, ¿vale? Entonces, ahora bien, os voy a contar algo, ¿vale?, para cuando empezáis vuestra cuenta, cómo hacer que vaya creciendo, ¿vale? La fase inicial. Como veis, estoy a cero con todo. La fase inicial. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, ¿vale?, que plantearnos, es un poco para qué la queremos la cuenta, ¿vale? Si queremos hacerla para mostrar contenido, solo para publicar fotos, ¿vale? En este caso os voy a dar una estrategia para, en el caso de querer, un poco, vender nuestros productos, ¿vale? Las cosas que nosotros usamos, o productos como afiliado, ¿vale?, que queramos vender. Entonces, cómo hacer que crezca en sí nuestra cuenta, ¿vale?, nuestro perfil, ¿vale? Cómo hacer que nos siga más gente que quiera ver ese contenido, que nos compre, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la gente, ¿vale?, cuando quiere comprar algo, quiere ver sus beneficios, quiere ver lo que haría en su vida tener eso, ¿vale? Si tú le vendes algo, la gente quiere ver cómo afectará en su vida diaria, ¿vale?, lo que le va a solucionar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer también es un poco poner bien nuestro contenido, ¿vale? segmentar el contenido, ¿vale? Y también cómo, lo que decía antes, cómo va a afectar en esa vida, ¿vale?, lo que le va a ayudar, lo que le va a solucionar. Todo esto nos va a hacer que vendamos mucho más y que a la vez consigamos seguidores, seguidores reales, que quieran nuestros productos. Y otro factor súper importante es que mediante esas publicaciones, esto es una cosa que tenemos que pensar antes de empezar a publicar nada, ¿vale? Tenemos que como organizarlo en nuestro proyecto, ¿vale?, para que luego tenga resultados. Y entonces consigamos todos estos objetivos que tenéis en mente. Entonces, tú imagínate que eres un cliente. Lo que tú quieres es una confianza, quieres que en tus vídeos, en tus productos, que funcionen realmente. Entonces tú le tienes que demostrar a esa gente que tus productos funcionen realmente. Entonces le tienes que dar como un tipo de garantía, ¿vale?, algún tipo de tutorial paso a paso, que la gente pueda ver ese proceso de cambio en esa vida de esa persona que sale en el tutorial. ¿Cómo va a cambiar su vida si utilizan eso? ¿Vale?, ¿cómo le va a beneficiar? Entonces, con esto lo que haremos será que esa, como esa obsesión que tenía esa persona, él, en quiero solucionar esto, se la, como que se la quitemos, ¿vale?, le ayudemos con nuestro producto. Y esto va a hacer que la gente quiera seguirnos, que quiera ver nuestro contenido. Entonces, bueno, esta es la primera estrategia que yo os daría. Y una cosa también a añadir a esta estrategia es que también tenemos que ver un poco qué gente queremos que, a qué personas va dirigida esta publicación, ¿vale? Antes de subir una publicación tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Por eso os lo he hecho desde el principio, como hasta hacer nuestra cuenta desde el principio, porque lo más importante es generar una cuenta y pensar en todo el proceso que va a llevar hasta el objetivo final. Entonces, lo que tenemos que pensar es a quién va dirigida esa publicación. Y entonces ahí tenemos que pensar lo que queremos que haga esa persona cuando ve nuestra publicación, ¿vale? Tenemos que, como pensar en, como si fuésemos nuestro cliente, ¿vale? Cómo se va a sentir el cliente al ver eso. Y esto lo que nos va a dar es un mayor beneficio, por lo tanto, más confianza también. Y, bueno, como os he dicho antes, lo más importante es que le mostremos la transformación, lo que va a conseguir si nos compra ese producto o si ve nuestras publicaciones. Entonces, bueno, todo esto lo que nos va a hacer es que tengamos un perfil efectivo y le daremos confianza de nosotros. Bueno, entonces, este es mi primer consejo acordaros que iré subiendo vídeos sobre más consejos para que vayáis poniéndolos en vuestro perfil y aplicándolos. También os recomiendo mucho un curso que es de Instagram para que vuestro canal aún crezca más. Y ahí tenéis todo explicado también muy bien, paso a paso. Y os dejo en la descripción el enlace para que lo consigáis. Y, bueno, iré subiendo todos los días vídeos con más consejos y os iré enseñando cómo los voy aplicando en mi canal y cómo va funcionando y cómo va creciendo para que me sigáis. Y, bueno, también, si queréis, porque voy a ir subiendo un vídeo cada día de nuevos consejos, entonces, si no queréis perderos ninguno, podéis suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno. Bueno, hasta otro vídeo.